Continuamos con el siguiente video. Después de una hora, seguimos ahorita. Bueno, entonces, Marta Lidia dice a Andrés que quiere un agradecimiento ahí, pero en tu. En mi lengua. Solo así le digo, en mi lengua le gustó. Mira pues, lo que sentís, las palabras que quieres decirle a él, son de las que te van a hacer el corazón de agradecimiento por todo esto, ¿verdad? Exacto. Por la comida, por el pastel, por la piñata, por todo. Así es. ¿Feliz cumpleaños de quién? Felicidades dice ahí. Feliz cumpleaños. Pues, este, Marta Lidia dice a Andrés, entonces, que es un gran regalo. No, 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 no. Lásticaña, lo que tienen que comprar una comida, también, un pastel, que yo también, lo que tienen que encontrar una familia y todo. Un agradecer bastante, ya. Es父, Dios siempre, Hablabas que ubiquen las cosas donde... mines y las familias, todo. Este, Marta Dios, cyberiak, que también, te levantan todo el pastel, piñata, la comida. Y todo, también, 1 llamo, también,mosto, y yo sabía que también se han tomado en cuenta la familia y como yo sabía que yo estaba en cuenta y yo sabía que mi compañera estaba en cuenta y yo sabía que mi compañera estaba en cuenta así que yo sabía que siempre está pendiente de mi canal también yo sabía que siempre se han tomado en cuenta y yo sabía que mi compañera estaba en cuenta y yo sabía que mi compañera estaba emocionada, feliz y yo estaba contenta y yo sabía que mi compañera estaba en cuenta ¿dónde tu mamá está diciendo? ¿no? todo de mi madre todo de mi mamá está haciendo esto si tu mamá está haciendo esto y tu mamá también te hagas un primo cuando tu mamá está feliz que te dio tu piñata yo soy Matiosh ¡Eso! ¡Eso! Haga una fila ahí, una fila Y todos los callados. No sé, lo que pasa es que cuando estabas hablando hasta cuando dices J.B. Así que ya terminaste, yo hasta ahí levanté. ¿Quieres levantar y ven? Levanta y duro. Aquí ve, levanta y duro. Levantalo, levantalo duro. Levantalo. Ruma, solo se levanta y deja. No, es que ahí está pensando así. Sí, usted está pensando ahí. Este entonces no se va. Trae botoneta. Esta es una telita, esta se quita. ¿Esta se come? Esta es de arroz. ¿Es comestible? Es de arroz. ¡Combustible! Comestible. Sí, hombre, pero yo sí quisiera atrás. Toma que está así. Lo voy a partir así, mira. Así, así, después así. Ah, es cierto, es cierto. Sí, así se partió. Lo vamos a partir. ¿Esta se quita la telita? No, no. Ese se come. Ese se come. Ahora aquí asá. ¿Cómo partir un pastel más fácil? Sin tanta casaca. Así es como Roma parte su pastel. Ahora aquí asá. Que alcance. Veanlo bien. Como va a alcanzar. Ahora denle un vueltecita. No. Aquí asá. No, acá. Esa parte del otro ya. Ahí, ahora. Háganle su vueltecita aquí, ven. Aquí ven. Ahí se le va a salir. Mira, pues todo se le quitó. Espérate, hombre. Lo que pasa es que a este se le quitaba. No. Solo se mete el cuchillo de puntita. Tienes razón, Tais. Lo que pasa es que como tú eres pastelero, ahora... A los chiquitos de pequeñitos, ¿verdad? Sí. Ok. Ahí está. Mira. Mira. No se le derrumó. No. Ni se ve que figura tía. No, es que no tiene figura. No tiene nada. Esto lo aprendí yo allá con un chef que... Tiene pasteles ahí. Eso es Roma. Sí, aquel que no sabe ser. Jajajaja. Ahí está. Jajajaja. Echala. Bien caliente. Ahora... Sócala. Bueno, háganla y esperen el flasco. Y jalen y así ve. ¿Qué le pareció? Está bien o no está bien? Vos vayas hasta atrás. Vos vayas hasta atrás. El primero. Primero. Ahora... Meten el cuchillo por aquí abajo hasta el fondo. Suavecito. Y ras. Ve. Vea. Eso nadie lo sabía hacer. Si lo sabía hacer. A los niños primero. Ya aprendiste uno. Otro. Aquí así. Meten el cuchillo por debajo. Sócala para atrás. Échala aquí. Dele al güiro. Qué rápido lo vi. Sócala el cuchillo por aquí. Ay perdón. Ese es muy rápido. Por ahí se va. Ni más ni más. Ni más ni más. Dele. Chef. Dele la vuelta acá. Corta bien. Panchita panchita. Ay se le cayó. Se ve calidad. Se ve calidad Roma. Métale el cuchillo aquí. La próxima. Dele la panchita aquí. Ras. 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 No pasa nada. Es que mire los botas de ahí. Tenga mi amor. No dale la panchita. Ah dale. Ras. Ras. Jajaja. Otros no así lo aprendían. ¿Qué falta? Los grandes. Mira. Primero aquí. Miren. Se deja caer. Métale el cuchillo acá. Todos los niños. ¿Cómo es? ¿Cómo es? ¿Cómo es? Ahí. Partir bien. Va. El mío. El mío. Dejalo caer. Metele el cuchillo acá. Y acá. ¿Qué te parece? ¿Así se parte el pastel? Ya lo había partido antes usted. Yo no sé por qué le dejan una cosita y medio aquí. Hay personas que le dejan una cosita así. Ahora aquí. Yo le parto primero así. Y aquí. Para mí. Está bueno. Ahí está bueno. Como negro. Cabal. Ahora aquí. No. ¿Para qué me lo pones coluche? ¿Para qué? El pastel lo iba a echar ahí adentro. Ay, Romano. Ve, pues. Aquí. No manches. Un pastel alcanzó. Le abunda a Roma. Sí. Para mí que a él hay que decirle que va a alcanzar. No va a alcanzar. No va a alcanzar. Está un profesional cortando el pastel. Un aplauso para Romario. Ahí porque el partido me lo abro. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Un poquito. Ahorita le doy. Ana, ¿oche hace? Este suyo era mí. ¿Oche hace? Y? Marta lo tiene. Yo no. Falta todavía de pastel. Ya vienen. Ya vienen al canto. El pastel es también para los grupos, ¿no? Sí, para todos. Ya ha arrestado. Ya era el mío. Falta ellas ve todos. Y yo. Y a donde está bien Marta Lili. ¿Quién falta? Chino. ¿A vos te da? 1, 2, 3, 4, 5 faltamos ok, y ahora quien? 6 faltamos 6 faltan? falta solo así como que aquí, y esto mira ya ve que mira, vea, ahí no se le descompone y aquí? que pedazo grande y chiquito? chiquito chiquito seguro? ay no, no seas yo dije chiquito, grande normal pues para Marta métale el cuchillo sacalo así chiquito o grande? normal aquí así? ¿segura? al lado sale un poquito más metale el cuchillo ¿segura? 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 no hay un pedazo sin mirar pues ¿segura? ay Dios pero no era trampa usted es algo tramposo este era por 32 saliente ¿no se siente? ¿por qué te van a hacer un rato? ay el mío ese fue sin mío ahí está ya fue sin mirar y fallé no, no falló o sea que era el mío el tuyo ¿no? el mío ah el mío y el suyo ¿qué es vos? ¿como le dije? grande chiquito pequeño le dice sí bombín 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 y para mí ay jajaja ¿por qué tan grande Roma? porque a mí sí me gusta dice que el secreto es comerse solo la puntita porque así resulta más mira no hay uno y dos le va a caber ¡qué moscota! ¡cuál santo Dios! ¡qué moscota tiene! es mucha moscas bien voy a exportarle las moscas a mi pastela métalo acá ¿quién aprendió cosas a tal? yo ya aprendimos todos todos y sí está bueno ¿sabes por qué? porque le hacen la vueltecita y le llevan todo esto ¿de quién se llama? suya Miguel no es de Miguel ¿cómo está el vaso? si no Ana toma un vaso a romar si no vas a romar Ana tomar un vaso ¿y qué va? ¿Ana se llama? ay Dios mío se cerró así que estoy bordo bueno entonces todas las pasamos muy felices este día disfrutamos leímos piñata aprendimos está muy divertido Marta Lía agradeció en su lengua así como quería Andrés así Andrés va por ese detalle está lindo que tuvo con mi familia más que nos toman cuenta también a todos doña Nazaria yo lo lamento mucho decirle esto pero hoy no vas a dormir porque todos los comieron muchos dulces no vas a dormir el día de hoy no vas a estar ahí arriba no ya para la noche ya se les fue y no todo el dulce al que le agarraron pues es cierto Ana ríe tu plato no quieres más la Ana come Ana come tú a la cabeza guiame ahí tiene pastel quiero ver Ana ahí tiene pastel en la cabeza vamos a dejar una mosca ahí para que baja la mosca ahí porque la mosca es vitamina para nosotros vitamina será ya nadie más quiere pastel no gracias va a querer aquí después te vas a tomar bajito ahí se la guardo bueno así terminamos el día de hoy alguien que te quiera agregar algo ahí antes de terminar el video yo dígale pues fíjate échale compás como dijo que se llamaba el señor Andrés Andrés gracias don Andrés porque mandaste esa ayuda con la Dairing con ella va así es entonces esto que ve aquí es la comida la piñata el pastel la verdad que alegró muchos corazones de muchos niños porque uno de niños eso es lo que anhela pegarle una piñata hasta la Karina se emocionada que quería dar la piñata imagínate me acordé de mi niñez ¿ah? me acordé de mi niñez imagínate yo antes nosotros nunca nunca nos compraron una piñata ¿sabes qué hacían? un costal le metían que dulce que dulce que dulce no era bueno piedras no le metían esas como unas cositas y lo envolvían como en como en nylon y si en papel ¿y qué era? el jocote de agosto los jocotes de agosto los metían ahí en el bolso y cuando le pegaban ahí a recoger y de una vez le metían las cositas de sal ahí para que no iban a comer así hacen mis hermanos así hacen ellos va que si hacen ellos va que si hacen ustedes va ya ves un o dos que están de dulce y los campos en un bolsito y los pega compadre es la piñata si porque no hay no hay pedido para piñata yo no sé que la iba a usar ¿qué pasó? ¿qué pasó? ¿qué pasó? bueno, muchas gracias doña Azaria con su tiempo no se lo va a dar porque le vamos a llevar a la cama ¿qué? yo me traigo Andrés yo me traigo ¿qué? nada ya nos vamos a decir va hasta la próxima Dios, bendiciones siempre gracias Andrés bendiciones gracias éxito está esperando muchas gracias Andrés que Dios te lo bendiga siempre gracias que Dios te bendiga bendiciones siempre muchas gracias saludos de parte del chino así es yo pensé que era el padre ¿quién va a dar saludos de chino? ¿or Roma? ¿es parte del chino? ¿no lo dijo él? ¿no lo dijo de él? ¿no lo dijo? el chino de chino o sea que aquí va a decir saludos de parte de Roma va a decirle a Luchi aquí sí es de parte mía saludos y bendiciones bueno wow wow